Hola youtuberos soy Karp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo instalar unos frenos b-brake en vuestra bicicleta lo primero que necesitaréis será que vuestra bicicleta tenga los anclajes necesarios para colocar estos frenos b-brake y también necesitaréis obviamente las pinzas de freno b-brake os dejaré enlaces en la descripción para que las podáis conseguir también lo que muchas bicicletas suelen tener es que tienen los agujeros y los suelen traer tapados entonces tendremos que conseguirnos el tornillo sobre el que irá anclado el freno b-brake que es un tornillo que tiene una rosca y el resto es como un cilindro y tiene una parte plana para poder meter la llave y apretarlo de esta manera tenemos una base sólida donde anclar nuestro freno b-brake a la bicicleta una cosa muy importante es que no confundáis los frenos b-brake con los cantilever ya que si bien los anclajes pueden ser los mismos después los cantilever tienen en la parte superior como un soporte para el cable de freno que los frenos b-brake no necesitan de ese soporte entonces sí que podéis instalar unos frenos b-brake en una bicicleta que tiene frenos cantilever de fábrica pero lo más normal es que no podáis instalar unos frenos cantilever en una bicicleta que tenga frenos b-brake pero como los frenos b-brake frenan mejor que los cantilever y en este vídeo estamos tratando los frenos b-brake no vamos a hablar de los frenos cantilever así que después otra cosa que sí que necesitaréis en la bicicleta es que tenga como unos agujeros al lado del anclaje que son para sujetar el muelle del freno b-brake para que las pinzas cuando nosotros soltemos la maneta abran en mi caso en esta horquilla sólo tengo un agujero pero lo más normal es que os encontréis tres agujeritos al lado y de esta manera con estos tres agujeritos podréis regular la cantidad de tensión que le podéis dar al freno b-brake siendo el agujero superior el de mayor tensión y el agujero inferior el de menor tensión y una vez que tenemos bien colocadas las pinzas yo en mi caso lo más normal y donde todo el mundo la suele colocar es en el agujero del medio le ponemos los tornillos estos tornillos suelen ser normalmente de allen aunque también los podéis encontrar de cabeza hexagonal una vez que ya tenemos las pinzas ancladas ahora lo que tenemos que hacer será colocar el cable que se coloca de una manera muy sencilla en la maneta de freno es simplemente deslizarlo en el anclaje de la maneta y después es alinear el tornillo de ajuste con un corte que tiene realizado y pasar el cable por ese corte después colocaremos la funda del cable de freno en el cable y colocaremos también el codo y el guarda polvo del freno b-brake después deslizaremos el codo del freno b-brake en el anclaje podemos pasar a colocar también la rueda en la bicicleta por si no la tenéis ya puesta y lo que hice ahora fue pasar el cable sobre el tornillo que lo sujeta y darle así un ajuste a ojo de momento para que así ahora cuando voy a poner las zapatas de freno que como veis tienen como unas arandelas que son redondas tienen como una semiesfera en su interior y esto nos permitirá ajustarlas arriba y abajo hacia un lado y hacia otro y colocarlas de la mejor manera posible para que rocen con nuestra llanta entonces yo ahora poco a poco las he ido colocando como mejor he podido sobre la llanta la verdad es que se colocan bastante fácil es simplemente aflojar un poco el tornillo que es un tornillo de alien y una cosa que se suele realizar cuando ajustamos las zapatas sobre la llanta es ajustarlas de una manera que queden como un poco dobladas o un poco en cuña con respecto a la superficie de la llanta y hacer que la parte delantera de la zapata toque antes la llanta que la parte trasera de la zapata dicen que con esto se aumenta la capacidad de frenada de la zapata yo la verdad no lo he comprobado y en mi caso la puse lo más paralela posible a la llanta pero también es algo a tener en cuenta y estaría bien probarlo ahora lo que estoy haciendo es que otra manera de regular la tensión que tenemos sobre la pinza del freno b-brake para abrirla más o cerrarla es apretar ese tornillo o aflojarlo si lo apretamos la pinza tirará más hacia afuera y si lo aflojamos la pinza se meterá más hacia adentro esto porque es necesario realizarlo pues bien uno de los problemas que mucha gente suele tener en su bicicleta es que por ejemplo le roza la pinza de freno de un lado pero la del otro no o sea que le está como desalineada la pinza de freno y está más para un lado que para el otro entonces si nosotros por ejemplo apretamos el tornillo del lado que está rozando contra la llanta y aflojamos el tornillo del lado contrario nos separará la zapata de ese lado y la del lado que no está rozando nos la acercará un poco de freno así que ahora lo que haremos será atornillar hasta la mitad más o menos el tornillo de ajuste del cable de freno de la maneta este tornillo que es gris y aseguraos que vuestras manetas sean para frenos b-brake y no para frenos cantilever también que son diferentes y ahora vamos a ajustar el cable de freno para que las zapatas nos queden lo más cercanas posibles a la llanta pero sin llegar a rozarla más o menos dejar una distancia de medio milímetro o así entre la zapata y la llanta y una vez que hemos ajustado el cable y vemos que frena bien ya podríamos dejarlo así pero como soy bastante perfeccionista y me gusta que el ajustador de la maneta de freno esté siempre lo más metido hacia adentro posible porque si este ajustador lo atornillamos entrará más hacia adentro y las pinzas de freno se abrirán y si lo desenroscamos el cable ganará más tensión y la pinza de freno se cerrará entonces porque a mí me gusta tenerlo siempre metido lo máximo posible hacia adentro cuando realizo el ajuste porque así según se nos vaya desgastando la zapata con el paso del tiempo durante la marcha podremos ir aflojando poco a poco este tornillo y podremos realizar un ajuste de la zapata sobre la marcha esto es muy útil porque así podemos tener siempre la mejor frenada posible o la frenada que nosotros queremos sin tener que andar soltando el tornillo y ajustándolo nosotros a mano tensionando más el cable y ya habríamos prácticamente terminado como veis la bicicleta frena bastante bien y yo en mi caso no he podido realizar un ajuste totalmente perfecto porque la llanta no estaba correctamente alineada esto también es muy importante que la llanta os esté perfectamente alineada pero ya os enseñaré cómo alinear una llanta y darle la correcta tensión a los radios así que ahora simplemente pasamos a cortar el cable nuevo de freno que hemos puesto y le pondremos un final para evitar que se deshilache bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo recordar que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante patreon o paypal y nada esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo